1, 2, 3 ¡Morís, cabrones! ¡Morís! Bienvenidos al Making of the Modern Warfare Sunrise. En poco más de 5 minutos vamos a contaros cómo han sido estos 9 meses de producción. Pues empecemos por la idea. Uno normalmente no piensa, voy a hacer un corto de Modern Warfare. Nosotros estábamos de acampada en Galve de Sorbe, hace ya prácticamente un año, cuando llegamos de Caminata a un pico que tenía una vista espectacular de la carretera. Y allí sentado se nos ocurrió que sería divertido contar la historia de un francotirador que espera a su objetivo que viaja en coche por esa carretera. Una vez que tuvimos los lugares donde queríamos contar la historia, donde queríamos grabar, fue la siguiente tarea que es encontrar a qué municipio pertenece, en a qué ayuntamiento, para poder ir solicitando los permisos de rodaje. Como en Max Payne Valhalla, el crowdfunding nos funcionó tan bien, decimos repetir. En menos de una semana alcanzamos el objetivo de la campaña y en un mes ya superábamos los 2.500 euros. El crowdfunding solo era una pequeña parte de lo que iba a ser la producción. Había que hacer fiestas, había que buscar otro tipo de financiación. Y dentro de toda esta parte de la financiación, un detalle muy importante era reducir los costes al máximo. Para reducir costes, articulamos este eje en dos partes. Nosotros llevamos ya muchos años haciendo cortos de acción y hemos acumulado durante todo este tiempo bastante material de réplicas de armas, uniformes y distintos accesorios. Pero para Modern Warfare Sunrise necesitamos una serie de materiales específicos. Para ello acudimos a Airsoft 51, una tienda de torrejón de Ardoz. Ahí Pedro y Sebas nos facilitaron todo el material que necesitamos. Entonces fuimos con las fotos de los personajes y ellos nos dieron los uniformes, los accesorios, rodilleras y sobre todo, más importante, las réplicas de Airsoft. La segunda pata de esta estrategia de reducción de costes era el equipo técnico, lo que son cámaras, lentes, raíles. Madrid nadie tiene el catálogo de accesorios de cámaras DSLR que tiene Falco Films. Como los conocemos desde hace tiempo, pensamos que podríamos llegar a un acuerdo y el resultado es que se volcaron en su ayuda. El rail que utilizamos, el Cinevate Atlas 200, las lentes Compact Prime, la ventosa para el coche, los estabilizadores, la Steady Cam, los focos LED con los que iluminábamos la escena en el interior del coche o la cámara, la 1DC, que es la que nos permitía grabar a 1080 a 60 fotogramas por segundo. Nada de eso habría sido posible sin su ayuda. Para el rodaje nos desplazamos todo el equipo durante 5 días en Semana Santa 2013. Era una lotería, pero también la única forma de poder cuadrar la disponibilidad de todo el mundo. Nos tocó el marzo más lluvioso, como en los últimos 40 años. A veces nos nevaba, nos llovía, había una niebla impresionante. Teníamos que grabar en una parte y cruzaba un río que no estaba cuando estábamos haciendo las localizaciones. Yo me encargaba del maquillaje de la peluquería del Corto y aparte de intentar conseguir la cresta de soap y la barba del Capitán Price, intentamos un envejecimiento para el Capitán Price con látex. El problema es que hacía mucho frío en el exterior, hacía mucho calor en el coche con la calefacción, una humedad del 99% y eso no hay látex que lo soporte. En cuanto a secuencias de conducción hubo ciertas complicaciones con el barro, acceder a determinadas zonas y algunas escenas de derrape. Pero sin duda lo más complicado fue comunicarme con Germán. Nos teníamos que comunicar con Walkie Talkie y la cobertura era muy mala porque circulamos por montañas y además todo tenía que ir al milímetro. A parte de llevar a gente en un momento dado en la parte de atrás dándose golpes, botando, frenando, abriendo puertas, cerrando puertas, curvos, frenazos, volantazos, etc. Aparte de la grabación en Semana Santa, nos habíamos reservado otro fin de semana para la grabación con el octocóptero, así que aprovechamos esos días para regrabar planos de la persecución que no servían y para la muerte de Petrovic. Mi papel como Petrovic consistió en correr por el bosque mientras me grababan con una steady cam o con un helicóptero hasta que llegó el momento de mi muerte. Para esa escena lo que hicimos fue enterrar una tira de 10 metros de explosivos que se encendía con una mecha. El problema es que es difícil calcular el tiempo entre la carrera y la explosión. Por lo tanto, hubo que repetir muchísimas veces esa escena con el riesgo que conllevaba. En poco más de 6 minutos hay casi 40 planos de efectos visuales. Disparos, miras telescópicas, elementos hechos por ordenador, cámaras, dentro de cámaras... Al final, lo que más nos costó de todo fue hacer el plano del dron. Primero empezamos en Cinema 4D, pero los resultados no nos satisfacían del todo porque el plano que grabamos con el octocópter no era suficientemente dinámico. Así que optamos por hacerlo desde cero con After Effects. Para ello utilizamos un plugin de Video Copilot que se llama Element 3D y creamos la escena desde cero en After Effects. Otro efecto que también nos gustó cómo quedó es el de las miras telescópicas. Para ello lo que hicimos fue primero crear la retícula con la mira y la cruceta y luego aplicar una distorsión óptica al plano en sí. Para ello separamos los tres canales de color, el rojo, verde y azul y aplicamos una distorsión independiente a cada uno de ellos. Por eso cuando miráis hacia el exterior del plano se van separando los canales. En el plano sonoro la cosa no fue mucho más sencilla. Ni Santi ni yo somos actores y mucho menos somos nativos ingleses. Por tanto nuestra pronunciación y dicción dejaba bastante que desear. Por eso tuvimos que recurrir, al igual que el Max Ben Valhalla, al doblaje. Para esta ocasión decidimos buscar actores estadounidenses a través de Internet. En el caso del Capitán Price encontramos a Chad Loughton, un youtuber que hace imitaciones profesionales. Y para el caso de Soap llegamos hasta River Canoff a través de la Voice Acting Alliance y el Voice Acting Club. Los dos nos dieron una interpretación increíble, muy fiel al doblaje original. En este cortometraje no solo las voces están dobladas, sino que todos los ambientes, efectos, texturas, disparos, están metidos a posteriori. Todo esto es un trabajo muy laborioso que ha llevado semanas. Toda la música original es cosa de Harry Aja, un compositor parisino al que conocimos a través de YouTube. Podéis descubrir más acerca de su trabajo en su canal. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperamos que os haya sido útil toda esta información. Y si tenéis alguna pregunta más, no dudéis en dejar un comentario aquí abajo. ¿Quién sabe? Tal vez os contestemos con un videotutorial y todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!